Octavio Colmenares Fallaz, el 19 de agosto de... Nací en 1989 ¿En qué lo conociste? En la Ciudad de México En la Ciudad de México, perfecto ¿Cuál es tu signos de apoyo? Leo ¿Tienes algún apodo? ¿Cómo te llaman los amigos? Acá me dicen en México ¿En México? Sí, sí ¿Y en México? No, en México... Octavio me dicen Octavio, ¿tú estás civil? ¿Estás soltero? ¿Tienes polón? No, soltero, soltero ¿No hay ningún tipo de compromiso? No, ahora no Octavio, cuéntanos un poco... Vamos a tu niñez, ¿cómo era Octavio en el colegio? ¿En qué lugar estudiaste? A ver, en México... Estudié... Siempre estudié en colegios bilingües Estudié en el colegio americano en México Y ahora que me vine acá también estoy en el Nido de Águila En el Nido de Águila, en el Nido de Águila Oye, ¿hay alguna anécdota en el colegio? ¿Qué puedes contar en el tiempo que llegas acá? ¿Qué anécdota así de que...? ¿Alguna talla, algún chiste que te haya como marcado y te lo estén constantemente recordando? No sé si así como talla o algo Pero el año pasado Yo tenía que salir del colegio casi todos los días Para venir a entrenar Y los maestros ya me preguntaban Ya llegaba y me preguntaban si me iba a quedar nomás o si me iba a no Así que... Porque como nunca estaba... Ya, perfecto Oye Octavio, ¿cómo te va en el colegio? ¿El rendimiento es bueno, es regular? ¿Cómo te consideras ir tú? Bien, o sea... Igual... Soy de los que les gusta más tirar la talla en el colegio Pero... Pero... O sea, me va bien Yo apliqué algunas universidades en Estados Unidos Solo para ver qué pasaba Y me han aceptado todas las que apliqué Así que eso significa que yo creo que he hecho un buen trabajo En el colegio Remontándonos un poco a los gustos personales Niño, algún dibujo animado en especial Algo que siempre... ¿Dibujo animado? Trambolseta Sí Goku Sí, Goku Ese exactamente Dentro de los favoritismos, ¿qué tipo de música escuchas? La verdad que me gusta mucho el reggaetón ¿Te gusta el reggaetón? ¿Algún artista, alguna banda en especial? No, en general Si la canción es buena, me gusta No es como que busco de un grupo nada más ¿Alguna película? No, están las películas de... Como de guerra, de historia de guerra Sí me gustan mucho Como de la Segunda Guerra Mundial y cosas así Me gustan ¿Tienes el hábito de la lectura? Sí, de repente leo Pero no es algo así que... Como prioridad Si hay algo ahí... Bueno para leer Pero si no, la verdad es que no Oye, y dentro del fútbol A todo nivel ¿Algún ídolo o algún instituto refleje? ¿Quién lo hayas tenido? Guillermo Ochoa El frutero de la América y la selección mexicana Yo creo que la barra de la U Es la más grande de acá en Chile Y bueno, que se van apoyando De buena manera Que se prueben al estadio como siempre Porque hay un eslogan de una Polera de la U que me gusta mucho Que dice Gane o pierde, nosotros aquí estamos Esa es la diferencia Yo creo que eso Eso no lo tiene ningún otro equipo Pueblo en Chile Pueblo en Chile